Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito o un naki Uri flota como el Saki-Saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba I am music, I am flows But He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggy bag cause hungry, my nigga you need a beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know this 290 is undefeated, ayy He said he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to breathe I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class Your bitches is broke still I be talking class shit While I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still The love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little, ooh-ooh-ooh Get it well done Dance on the move Make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta They can try But I don't know what to stop me Báilame-taki-taki Máciame-taki-taki Get it well Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki Rumba Taki-taki 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 TUNAMI PRO 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 TUNAMI PRO